este vídeo lo estoy haciendo en vivo para que lo vean en el show de piolín diciéndole yo de piolín que por favor me entrevisten a la linda torres a la diva de la cumbia de sonora mar y mar el día de hoy por favor en su show place se los pido de corazón mi nombre es damián díaz dj macú papuchón piolín yo hice que es dj en su show una vez en la nueva 101.9 saludos para todos ahí hasta para dj de su show muy buena onda también lo conozco por eso lo saludo a todos ustedes dicho de piolín de corazón los quiero quiero decirle a la linda torres que yo estoy muy enamorado de ella de corazón las cosas que yo hago por ella y su música de ella ella lo sabe ella es una gran artista una gran mujer las cosas que ella hace para la comunidad de las vegas número uno ella hace unos eventos inolvidables hasta para el día antes de navidad ella regala juguete para los niños juguetes hace cosas inolvidables hace cosas inolvidables el día 5 de mayo tuvimos un evento tuvimos el día 8 de mayo en las vegas ella también es capaz de darle regalos a las mamás que fueron a ese evento no y la lista sigue y su música lo dice todo espero que por favor la puedan entrevistar ella tiene una gran trayectoria y su voz lo dice todo por favor entrevístemela ella se ha ganado mi corazón como hombre no como dj no por interés no por dinero sino como hombre y persona que soy la quiero mucho le mando un beso y quiero estar en su vida personal como hombre que soy Dalinda Torres te mereces todo lo mejor de tu vida mi amor te quiero I love you te lo dice Damián Díaz tu dj personal dj macu